Falso, de toda falsedad, como dice el Dice Popular, nosotros como institución en ningún momento le hemos notificado ningún tipo de cierre o de paralización de trabajo en las urbanizaciones que ellos tramitan. Ahora nosotros sí estamos en un proceso de cobro de unos arbitrios que ellos, producto de iniciar su proceso de construcción de manera irregular, no lo hicieron en su momento. Pero a Residencial Hernández, ni a Inversiones Hernández, ninguno de los proyectos puede mostrar una notificación de esta institución en paralización de los trabajos que ellos están realizando. De hecho, usted puede pasar por Hernández 4, en la avenida Pedro Arribel y verá que ellos están trabajando ahí normal. O sea que es bueno a los ciudadanos que se dedican a dar este tipo de información, que se documente que sustenten lo que escriben porque la verdad que le hacen un muy flaco servicio a la comunidad vegana. Según lo que se está comentando es que supuestamente el ingeniero Kelvin Cruz tiene algo personal con ellos. No creo que el ingeniero Kelvin Cruz es una persona muy ecuánime y muy frontal. Si él tuviera algo en contra de ellos hace tiempo que los mismos proyectos estuvieran paralizados de verdad, con toda la de la ley, porque razones hay de sobra para cerrarse. Sin embargo, el mismo ingeniero Kelvin Cruz se ha mostrado un poco consciente de la realidad de ellos, de que son instituciones que han empezado construcciones sin ningún tipo de autorización del ayuntamiento. Sin embargo, no se le han paralizado. Decir que algo personal del ingeniero Kelvin Cruz con los Hernández creo que también es algo fuera de lugar. Esto es un subú, esto hermano de un empleado que dice que lo pararon y que no se le está pagando por esa paralización que usted ha hecho. Bueno, que busque las razones en la empresa para la cual trabaja. Nosotros como institución, les reitero, no hemos paralizado ninguno de los proyectos de Residencia Hernández. Si ellos lo paralizaron hasta tanto regularizar su estatus es cosa de ellos. No hay en esta institución ninguna certificación que indique que el ayuntamiento de La Vega, que dirige el ingeniero Kelvin Cruz, ha paralizado una obra de la familia Hernández. ¿Hasta este momento no han pagado ellos, los arbitrios que debieron pagar? Mire, estamos en un proceso de ponernos de acuerdo, un proceso para viabilizar el pago de los impuestos, porque también nuestro interés no es confrontar, no es bajo ningún concepto desacreditar, sino más bien que se actúe acorde a lo establecido por la institución.